Así se burlan Pepe Aguilar y su hijo del capítulo de La Rosa de Guadalupe, fan de tu relación. La Rosa de Guadalupe, uno de los programas más populares entre los mexicanos, optó por abordar un tema que estuvo en el centro de la atención hace unos meses. Aunque dicho programa suele basarse supuestamente en historias reales que les ocurren a los mexicanos en su día a día, esta vez decidió inspirarse en la relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar. El reciente capítulo de La Rosa de Guadalupe, titulado Fan de tu relación, captó la atención de los espectadores y generó especulaciones en redes sociales por sus aparentes similitudes con la vida de los cantantes Ángel Aguilar, Cristian Nodal, Kazoo y Belinda. La trama se desarrolla con Angélica tratando de separar a la pareja. Diversos usuarios en redes señalaron mucha similitud entre los personajes del episodio y las figuras públicas. Angélica es comparada con Ángel Aguilar, mientras que Tristan se asemeja a Cristian Nodal, Yuli, cuyo nombre real es Julieta, recuerdan a Kazoo y Linda, a Belinda, exprometida de Cristian Nodal. Ahora los Aguilar reaccionaron a este episodio burlándose en su cuenta de Instagram del gordo Aguilar, el hijo favorito de Pepe, colocando una foto de su perrito Puck y atrás se ve la pantalla con la imagen del programa La Rosa de Guadalupe. En la descripción se lee, silencio, ya va a empezar mi novela. En los comentarios Leonardo Aguilar solo se votó de la risa escribiendo, ja, 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 ja. Los siguientes comentarios fueron, eres un genio, ja, 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 muy bien hecho. Por un momento pensé que te habían hackeado, gordo el pú Aguilar, pero recordé que eres un ser con un gran corazón, ja, 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 eres grande, gordo el pú Aguilar, digno Aguilar, por eso Dios bendice a tu familia, por tener los pies sobre la tierra y disfrutar de la vida. Se lee en los comentarios. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.